Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el presidente Luis Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pieluisi, firmaron una declaración conjunta de alianza estratégica entre los dos estados con miras a fortalecer las relaciones comerciales, culturales y deportivas. El documento que actualiza el Acuerdo Aguadilla del año 2009 busca incentivar la completariedad de ambas economías, promoviendo la manufactura, la tecnificación agrícola y los servicios. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó la declaración en la que se establece la meta de elevar el intercambio económico, técnico y científico. Se busca promover el establecimiento de alianzas estratégicas y empresariales comerciales a través de la promoción de consejos empresariales y cámaras de comercio. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Gracias.